Esta noche al filo, diputada Yarit Tano. Gracias por acompañarnos, diputada Yarit Tano. Yarit Tano, gracias a ti por la invitación. Muy joven. Sí, 30 años. Me platicabas que, bueno, eres hija, tienes tres hermanos, tus papás, pero pues tus papás no tuvieron la posibilidad de estudiar. Así es. Mi madre estudió hasta tercero de primaria, mi papá hasta sexto, pero han sido mi ejemplo a seguir porque son las personas más trabajadoras que he conocido en mi vida. ¿Tus hermanos también estudiaban? Sí, todos estudiamos. Yo estudié ingeniería civil y la carrera de ciencias políticas las hice al mismo tiempo. En el Tecnológico de Oaxaca y en la Universidad Vasconcelos en Oaxaca. Y pues gracias al trabajo permanente de mis padres, mi papá taxista y mi mamá costuraba. Y pues fue gracias a ellos que pudimos terminar una carrera y que hemos regresado con agradecimiento con el doble de trabajo hacia ellos. Tu blusa hermosísima es precisamente de Juchitán de Zaragoza. Sí, es algo que nos identifica, nuestro orgullo, las tradiciones, a nuestras costumbres, a nuestra historia. Y bueno, esto es arte y pues hay que presumirlo. Hoy eres diputada federal, pero antes pues estabas más enfocada como empresaria y tienes una fundación. Platícanos de este trabajo que hiciste antes. Bueno, yo terminando la carrera estuve en la constructora trabajando, ejerciendo ingeniería civil y posteriormente me llamó mucho la atención el tema editorial. Tengo una revista en Puebla y en el estado de Oaxaca que es política empresarial. Llevo cinco años, se llama Líderes Transformando e Innovando, Lit In, y cuando iba siempre a las comunidades pues me daba cuenta que hay mucha necesidad que quizá una persona no puede solucionar, pero sí puedes aportar tu granito de arena. Así que tomé la decisión de crear una fundación que se llama Thanos y Chávez, que arranqué con cinco personas. Y hoy ya somos un gran número de voluntariado que se fue sumando a través de las redes sociales, invitaciones de amigos, que les pedimos un día de su vida para ayudar a otro y poner el ejemplo. La mayoría nos estamos quejando, criticando, esto está mal, esto está mal, pero tú qué haces para que las cosas se hagan bien. Y es ahí donde se debe de poner el ejemplo con acción. Llevamos doctores, medicamentos, pruebas de sida, depresión, de glucosa, psicólogos, cortes de cabello. Y todo es gracias a donaciones. Hacemos copios de medicamento casa por casa. Una gran participación de jóvenes que están haciendo su servicio social con nosotros. Y que bueno, solo así es como vamos a poder hacer un cambio en una realidad tan complicada para el estado de Oaxaca. Y a raíz de todo este trabajo es que viene la invitación para formar parte de la vida política de tu país. Así es, yo crecí en familia purista, pero como buena politóloga, pues soy muy analítica de lo que está pasando en el estado de Oaxaca y en el país. Así que siempre me mantuve al margen porque no coincide siempre con ciertas acciones que no ayudan al progreso del estado y que hoy lo vemos en más pobreza para las zonas marginadas del estado de Oaxaca. Así que decidí emprender como sociedad civil ayudando y esto hizo que muchos me quisieran incorporar al área de la política. Y tomé la decisión porque estoy convencida que podamos ayudar más dentro de la administración pública, desatorando muchos temas, ahí apretando en la burocracia tan lenta y siendo proactivos en un espacio que tiene un ritmo mucho más lento que el empresarial. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo es la recibida a los jóvenes por parte de los, bueno, de los diputados no tan jóvenes o de los demás compañeros? Porque, digo, el ambiente es pesado. Sí, es un espacio muy complicado más para las mujeres jóvenes porque en vez de estar poniendo parámetros de tu talento, de tu esfuerzo, el solo hecho de ser mujer puede generar un morbo o decir que llegaste por alguna relación con algún actor político y tu capacidad la hacen menos. Hoy, pues tengo la fortuna de decir, tengo dos carreras, a los 21 años fui presidenta de Coparmex Jóvenes en el estado de Oaxaca, soy emprendedora, estoy haciendo la maestría en gobernanza y comunicación política y soy empresario. Y esto es para poner el ejemplo de que las cosas se puedan hacer con trabajo y con esfuerzo y trabajando los 365 días del año. Solo con trabajo te puedes ganar un respeto en un espacio tan complicado como lo es la política. Es la primera vez que incursionas en la política pues como diputada federal. Sí. ¿Qué impresión o qué pensabas de los legisladores antes de pertenecer? Pues mira, desde niña, desde niña los admiraba, desde chiquita pues yo le decía a mi papá que cuando los veía en la tele que yo quería estar ahí y mis papás me decían que estaba loca y dije bueno pues, pero siempre tuve ese interés. Entonces, conforme fui creciendo, conforme fui viviendo la realidad de mi estado, me desilusioné y posteriormente dije, de nada sirve quejarse, de nada sirve simplemente criticar. Lo que hago yo voy a participar cuando la vida me dé la oportunidad de hacerlo y eso lo tienes que ir construyendo. No pensé realmente que fuera tan pronto, pero gracias a la reforma política es que le dan la oportunidad por primera vez a las mujeres jóvenes, gracias a Enrique Peña Nieto. Y bueno, hoy estamos aquí una nueva generación con todas las ganas de ayudar, con todas las ganas de hacer bien las cosas y preparados. Bueno, el trabajo de los legisladores a pesar de ser tan importante, pues en algunos casos los legisladores están lejos de la gente. Una muy buena pregunta, coincido, hubo un momento en el que dejaron de ir a sus distritos y esto bueno se ve reflejado en las votaciones, cada vez votan menos, cada vez están más desilusionados del actuar de los políticos. Sin embargo, esto ha permitido también una nueva reorientación de los partidos políticos. Hoy solo ganas las elecciones y la confianza de la gente estando de la mano de ellos, respondiéndoles, siendo gestores sociales por vocación y hoy estamos regresando a ello. La misma sociedad civil está participando más, no puedes llegar a engañarlos ni venderles espejitos. Piensan que no sienten o que no se dan cuenta que los estás engañando. Por supuesto, son seres humanos y se dan cuenta cuando no les puedes ver a la cara y solamente les estás diciendo mentiras. Así que hoy la forma de hacer política está regresando a nuestras bases, a defender esta justicia social, a defender la democracia, a ser más tolerantes y pacientes. Y al menos en esta legislatura los diputados que estamos del grupo parlamentario del PRI son personas de mucha vocación, preparados y con mucha pasión de servicio. Paciencia y sobre todo trabajo, ¿no? Porque hay veces que algunos diputados olvidan que son empleados del pueblo. Así es. El apoyo económico que se percibe es directamente de la sociedad que paga sus impuestos. Y sí es importante que entiendan los que llegan a la administración pública lo que es ser un servidor público que es 100% servicio. Y quien no entiende que tienes que estar permanentemente de la mano con la ciudadanía, pues que ni se meta a esto. ¿Cuál sería el principal problema que quisieras atacar en Oaxaca? El tema de la educación. Creo que somos un Estado que lo tiene todo, sobre todo su gente, gente cálida, trabajadora. De Oaxaca salió un Benito Juárez, un Porfirio Díaz y tenemos grandes ejemplos a seguir. Y sin embargo, este retraso en el nivel educativo es lo que nos ha frenado para tener este crecimiento que por más de un siglo no hemos podido tener. Yo aprovecho el espacio para invitar a los jóvenes, a la sociedad civil, a los actores políticos que dejen a un lado sus conflictos partidistas y que piensen en las nuevas generaciones. Tenemos que estar comprometidos y ser personas con visión de Estado, porque tenemos que pensar en qué le vamos a dejar a nuestros hijos, qué le vamos a dejar a nuestros nietos. Pobreza, miseria, hambre, que es lo que se vive en muchas comunidades del Estado de Oaxaca. Y creo que ya es suficiente y tenemos que ponernos las pilas todos, no más quejas y más acción. ¿Y cuál es tu reto como legisladora? Una, poner el ejemplo a los jóvenes, que nada tiene que ver la juventud con la capacidad, que podemos hacerlos mejores sin importar la edad, con trabajo, preparación y dedicación. El tema de las mujeres, seguir impulsando a que más mujeres puedan llegar a la administración pública porque tienen mayor sensibilidad. Somos más humanas, si un niño enfermo se nos acerca, si una madre tiene problemas, la mujer se detiene a escucharte y ayudarte. Somos más humanas. Y en el tema del apoyo a los indígenas, a los grupos vulnerables, principalmente yo por ser oaxaqueña, tengo un gran compromiso con ellos de poder defender sus derechos, que ya no los sigan discriminando, como siempre ha pasado. Y creo que si sumamos esfuerzos todos, vamos a tener buenos resultados. Son muchos los temas que me encantarían abordar, pero prioritariamente es jóvenes y mujeres en la defensa de sus derechos e impulsarlos todo lo que haya que impulsarlos. Diputada, ¿qué opinas de que solo hay una gobernadora en México? Son los espacios aún muy reducidos en un estado... ¿Sí crees que los espacios? Sí, por ley ya necesitamos el 50% de candidatas, sí, en los municipales, en las diputaciones locales, pero todavía no va de la mano en la realidad. ¿Y qué hacer para que esto cambie? Es desde casa. Esto tiene que ver mucho desde casa, cómo nos educan los padres de familia, que empiezan a hacer una separación entre si eres mujer y eres hombre, que si la mujer no puede hacer esto. Digo, yo crecí en una familia muy tradicionalista y que la única que puede lavar los trastes es la mujer y el hombre no, y la que le tiene que servir a mis hermanos es una. Y que uno lo hace para asumir ciertos roles en tu casa, pero a través de la educación te das cuenta que no es así, que no es correcto, que todos tenemos las mismas libertades y que todos tenemos los mismos derechos. ¿Y qué te dicen tus papás ahora? Pues mis papás están contentos, que estoy haciendo lo que me gusta, que es servir y que estando dentro de la política o sin estarlo lo voy a seguir haciendo, gracias a que ellos así me han formado. Diputada, juguemos al filo, asociación de ideas, vida, Dios, educación, progreso, mujer, vida, familia, todo, legisladores, gestión social, México, pasión, ninis, muchos, trabajo, todos los días, y amor, inspiración. Muchas gracias, legisladora. Oye, para terminar, ¿nos recomiendas algún libro que estés leyendo? Bueno, les recomiendo a todos los jóvenes, sobre todo, que lean a Giovanni Sartori, en Lomo Vidence, en donde puedes ver cómo a veces la información nos llega incompleta y es donde nosotros tenemos que tener la capacidad de análisis, que no todo lo que te dicen es verdad, y me encantó. Creo que ha estado cambiando ciertas conductas hasta mi relación con la misma televisión y los medios de comunicación. Un clásico de todos los tiempos. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti por la invitación. Gracias. Y gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Que descanse. Gracias.